Vagando Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo, si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me importa nada, pa mi la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero, y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto, yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme, nomás un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada, no voy a llevarme nada. La vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. Nada, 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 nomás un puño de tierra. Se ha llegado el momento, chatita del alma, de hablar sin mentiras. Esperé mucho tiempo, pa' ver si cambiabas, y tú ni me miras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la virgen y luego casarnos sería lo primero. Ya se fueron las nieves de enero, y llegaron las flores de mayo, ya lo ves me ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo. Ya se fueron las flores, y llegó el invierno, y tú... Ni me miras. Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras. Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero, ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero. No soporto ya más tus mentiras, esta espera me está destrozando. Al mirar que ya que vinieran las flores de enero, ya lo ves me ha aguantado a lo macho, y mi amargo dolor me lo callo. No soporto ya más tus mentiras. 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 Y no soporto ya más tus mentiras. En las noches despierto, gritando tu nombre, y me lleno de miedo al pensar que a otro hombre, le estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar. De rodillas te pido Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido Te ruego, te digo Que regreses contigo Que no te he olvidado Que te extrañan mis manos Que muero de ganas Con volverte a besar En las noches despierto Gritando tu nombre Y me lleno de miedo Al pensar que a otro hombre Le estarás entregando Tus besos, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido Soy el jefe de jefes, señores, me respetan a todos tíberes Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles Porque a mí el periodista me quiere y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo